Si ven, miren, aquí estos dos payasos persiguen el mismo, el mismo objetivo, suscriptores, su gran amor para ellos es suscriptores, 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 que amor, que minoría de acá atrás y todo ese pedo, porque ya sabes, eso no existe, lo que él quiere, son los suscriptores que tiene este pervertido de mayo y chimuelo, y al mismo tiempo el chimuelo quiere los suscriptores que tiene este vato, Estos vatos están realmente, ya andan en otro rollo, si ven, y es por eso que a ellos les da igual, eso de amor y paz, no, bien, eso no existe. Mira, te impresioné una cosa que te iba a decir que a ti hay y te bloquearon, que permites tú que personas dominen tu chat, chimuelito, voy a darte con respeto hoy. Aquí está el mole diciendo que ustedes lo bloquearon, no sé por qué lo bloquearon al mole. Yo no quería expresar lo que sentía, yo puse ahí, de que por qué, pues, por qué ahora has cambiado de opinión después de tanto que me ha pedido ayer, y tú sabes que aquel muchacho, Alexa Martínez, no te mandaba tu vegano y tu proteína, aunque sí te voy a aceptar algo, voy a aceptar algo que, pues, Jelvin del Cid, yo nunca lo he visto denigrar a una mujer como tú denigraba a mi novia, tú mismo sabes de que, tú tienes conocimiento de la palabra, vamos a hablar como dos personas. Escuchan bien, pero ahora escucha bien, escucha pues, escucha, si vas a escuchar, va. Con respeto, con respeto, con respeto te voy a hablar, tú sabes que una mujer, uno no puede denigrar, déjame hablar, por favor, porque vas a quedar la gente, yo te estoy pidiendo. No, es que aquí no voy a quedar mal yo, ahora, habla tú, y después, tú no conoces a una mujer para estarla denigrando, tú te vas a, a lo que dice un pedómino como guanaquito, entiendes, pero tú la conoces, y tú la has puesto bien mal a ella, hay muchas personas que allí la estaban denigrando, y que ahora se están arrepentidos, pues, porque están viendo que no has hecho el bien, entiendes, hablando las cosas como son, tú has estado mal en denigrar a una persona que no conoces. No, ya hablaste, pues. Sí, ahora, habla. Ok, ok, ok. ¿Vos conocés a mi esposa? No. ¿Conocés a mi madre? No, tampoco. ¿Conocés a mi hija? No. Entonces, el que queda mal aquí sos vos, porque acuérdate todo lo que has hablado, mira, ya te dejé hablar, ya te dejé hablar, ahora déjame hablar a mí, déjame hablar a mí. ¿Por qué razón yo tuve que atacar a la catracha? Porque ella se metió donde yo te pedí a vos que no se metiera, y te dije, si ella se mete conmigo o con mi familia, no se la va. A bajar. Y pasó la raya, pasó la línea, y yo te lo advertí a ti, pero tú verdaderamente agarraste el juego y dijiste, no, que no sé qué, y ella agarró el juego también. Entonces, yo soy una persona con sentimiento, y vos también, pero yo, en realidad, lo que estaba haciendo era atacando a una persona como youtuber, no como tu novia. ¿Verdad? Sino que si ella es una youtuber, entonces que aguante y soporte cuando abra la boca. Entonces, yo no iba a soportar a ustedes estar denigrando. Mira que aquí, aquí tú mismo veniste a darte en la boca porque no conoces a mi madre, no conoces a mi hija, no conoces a mi esposa. Sí. Y cuánto has hablado, tanto que has hablado de ellos. Y mira yo, tranquilo. Ok, ok, hablemos todos aquí, hablemos todos como dos personas, hablemos los dos como dos personas, ni yo conozco a tu familia, ni tú conoces la hija. Por eso te estoy diciendo, por eso te estoy diciendo, yo nunca te saqué a tu mamá, te había dado que yo nunca te la saqué. Ok, pero ahora vamos a hablar aquí. Yo te he ofendido a ti y te pido disculpas por las ofensas que yo te he hecho, yo sé que nos hemos peleado bastante, hemos dicho cosas fuertes, hemos mencionado que tu familia no tiene culpa de los problemas. Pero César, César, pero vos conmigo, decime, estabas bien haciendo lo correcto que estábamos haciendo. Yo digo, ¿cuál fue el megolle que vos verdaderamente, cuando yo saqué a la muñuña dando ese video y sacando ese video, lo que ellos habían hecho, ustedes se molestaron por eso? ¿Vos no te has molestado por otra cosa? Yo no me molesto por nada de eso, yo lo que me molesté era porque yo quería hablar cosas que estaban pasando y que tú te enojaste porque tú te vendías ayer. No, es que yo nunca lo he defendido. Fíjense que ustedes mismos, mira, vos mismos escuchabas que yo siempre dije, todos los canales remeseros de Tocóa Colón son ladrones y estafadores. Los escuchaban ustedes y ustedes nunca entendieron, nunca entendieron. Se trataron de estarme atacando porque ustedes se hicieron al lado de lo que es del muñuña, el medio metro y de la Gilbertona. ¿Por qué? Porque verdaderamente también han estado estafando. Mira, yo no he sacado muchas otras cosas de ellos, pero ustedes se encargaron en defenderlo. Y estaban tirándome a mí que yo defendía al Hierba. Yo nunca he defendido a él. Yo tenía una comunicación con él, pero no amistad. Tenía más amistad con vos, fíjate. Vos bien lo sabes que tenía más amistad con vos que con ellos. Yo como le dije a él, yo no tengo nada en contra de él, no tengo nada en contra de su carnal. Solo que si veo algo que no está bien, yo lo voy a decir. Yo le pedí disculpas hasta él por meterle a su madre, porque su madre no tiene contra de nada.